¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Dios mío, tú. Vale. Pues nada. Dios. Me pica este ojo. Se hace de noche ya. Brutal. Atardece. El atardecer. ¿Cuándo voy a subir a Skyrim? Si jugué Fallout, ¿por qué no a Skyrim? A ver, jugar a un juego no implica que tengas que jugar al otro. Si cuando tú talas, ellos talan pero solo de día. De tarde no te ayudan. Sí, porque de tarde se van a casa a dormir. O sea, si yo me pongo a talar de día, ellos se ponen a talar. Interesante. Pues chaval, mañana voy a contratar unos cuantos cerdos, ¿eh? ¿A talar? ¿Madera? Hombre, que sí. Voy a contratar unos cuantos cerdos mañana. Unos cuantos, muchos voy a contratar. Vale. A ver, sácatela, abrigo. A ver, tengo 19 telas de araña más, tú. Con las plumas rojas puedes hacerte dardos de fuego que se hacen con dos juncos una pluma. Es verdad. Y un carbón y hacen 50 de daño. Coño. Ya ves, ¿no? Oye, menos 13, ¿de qué va el juego? Este. Gracias por los bits, Mind Diversión y Amilcar Capo. ¿Eh? Los arros de fuego. Pasa que solo tengo para hacerme uno, creo. El juego este va de sobrevivir. Tienes que hacerte tu... Bueno, sobrevivir. En este mundo tan extraño. Si les daba cecina también servía, ¿verdad? Creo recordar. Vale. Tengo 8 de carne de monstruo aquí. Tengo 11. Vayan a pillar 3 o 4 cerdos. ¿Eh? Y que vayan a pillar... Que vayan a pillar por mí. Vale. Entonces con esto no puedo cocinar nada así especial. Galletas de calabaza. Miel. ¿Y si meto esto o qué sale? Panquecitos. Que me quita vida, tú. Impresionante. Dos de miel. Vale. Tengo que poner, ¿qué? Otra verdura. Alguna cosa random. Un palito. ¿Sí? Galletas de calabaza. Cocinar. Vale. A ver. Luego me haría algo con esto también. Porque, total. Van a subir cordura un poco. Y sin tener tarta de dragón, tíos... Está el tema jodido. Voy a ponerlo a secar por aquí. Secar. Voy a secar 3 más de carne de monstruo también. O sea, 2 más. Uno. Dos. Y almacenar. He guardado la madera, sí. Ok, a ver. 7 de miel. No, esto me lo guardo y voy a hacer esto. Voy a pillar otra valla. Rápido. Pilla esto. Hostia, ya ves tú. Son las galletas que lo flipas. Cómetelas. No daban mucha vida, creo, pero... Daban cero vida, de hecho. Bueno, me alimentan por lo menos. A ver, ¿con esto qué coño hago? Panquecitos. Esto no sirve para nada. Y si me lo como sin más, ¿me quita vida? Vaya mierda, ¿no? No creo que me quite 29. Me da 3 de vida, vale. Pues... Vamos a hacer una albón... No. Vamos a hacer... Uno de carne normal haremos. Pondremos 2 de miel. Y cambiaremos esto por uno de carne de monstruo. ¡Ole tú! ¡Ole tú! El que pierde. Muchas gracias, tío. Por esos... Eh... 100 bits. Muchas gracias. Cocinar. Espera, ¿le daba a cocinar lo que... Creo que quería cocinar? Espero que sí. Vamos a botar aquí la piedra. Es que voy a ir calentando. Tengo más dientes. ¿Los estoy guardando dónde los dientes? Que nunca me acuerdo. ¿Cuarenta dientes y los otros? Aquí. A ver, ¿la trampa de monstruo es eso donde... O sea, de dientes, ¿dónde se hace eso? Mina de... Mina de abejas. En estructuras. Debe ser en armas, ¿no? Trampa de dientes. Un diente, uno de cuerda y un tronco. Me acabo de pillar Far Cry 5. Bueno, vas a disfrutar. Luis más, ya verás. Gracias por los 50 bits. Sí, esto quería yo, sí. 62, sí señor. Aunque estaba bien de comida, creo. El otro día vi un juego llamado Ethereum. Survival estilo espacial parece interesante. Ese lo tengo pendiente para darle algún día. ¿Me pide un poco de atención, Mónica? ¿Qué pasa, Mónica? Yo te doy atención siempre que quieras, Mónica. Pasa que ahora estoy un poco despistado. Estoy muy concentrado. Con este juego, me concentro mucho. Vale, tú también, ven. Vale, Chester, ¿dónde estás? Chester. Dame la... Dame el hacha. Mira el loco, es lo que quiero. Venga. Voy a talar árboles. Venga, talar. Venga. A ver, estos son pequeños, pero bueno. Vosotros ir talando. Voy a dejarles talando un rato. ¡No, no, no, no! Ah, ¿tengo que quedarme yo por la zona? No jodas. Tú, amigo. Pues ala, talad. Matad árboles. Matad árboles. Tengo que quedarme por aquí. O vale, pues me quedo por aquí. Con mi boina. Gracias, Darkito, por los bits. Mónica, o sea, Mónica, Empirion, Galactic Survivor, lo tengo. Y probablemente lo acabe jugando, ¿eh? Sí, sí, lo tengo y algún día lo probaré. Igual un día en directo lo probamos y tal. Como de Forest. De Forest la versión final igual lo juega aquí en Twitch. Tiembla porque Dirtlo se está caminando cerca. ¡No jodas! ¡Seguid cortando! ¡Seguid cortando! Eh... Docking. ¿Jugarás la saga Metro? La saga Metro la voy a jugar seguro. Seguro. ¿Cómo fue que puse a los cerros a talar? Les he alimentado y luego les he dicho que se pongan a talar. Me he puesto yo a talar y ellos se ponen a talar también. Te veremos jugando God of War. ¿O no tienes planes de jugarlo? Sí que tengo planes, sí, de jugarlo en Nameless Pork. Gracias por los 100 bits. Seguramente lo empiece mañana. Es probable. Si... Lo que pasa es que me te tocan un poco los huevos que sea exclusivo de PS4. Te voy a decir la verdad. ¿Qué vas a matar, loco? No mates nada. Ponte a talar. Seguid talando. Seguid talando. Tú ser bueno. Talad cosas. Mira cuántos troncos tú. Starcraft... No creo, ¿ves? ¿Puedes talar? Este no tala ya. Así ahora sí. Juega mejor, Elite Danieros. No te va a decepcionar. Danieros. Gracias por los bits, Luisma. Eh... Esa no la tengo anotada, ¿ves? Por ejemplo. Ja, ja, ja. Madre mía. Creo que voy a dejarles ya estos, eh. A ver, pausitas debería hacer más. Sí, en verdad sí. Vale, voy a hacer una pausita. Pero me voy a esperar un rato todavía. ¿Cuánto llevamos? Dos horas veintidós. Ah, sí, eh. Coño, no sabía yo eso. Madre mía, tú qué easy. Es verdad, te pillas muchos cerdos. Aunque tengas que seguirles, te los pillas. Entonces ellos ya se encargan de talar... En cantidad. Y luego va solo recogiendo un montonazo de troncos. Esa acaba de darle un puño a ese árbol de forma random total. O sea, no hacía falta. Mira, se van a dormir. Lleos a dormir, sí. Gracias por la ayuda. Prestada. ¿Qué tal, Sasuke? ¿Cómo va eso? Tengo ya 38 troncos, tío. Es en un puto segundo. Habrá que hacer un ejercicio de plantación también. Pero vaya. Bueno, haría poderles dar una pala y que se pusiesen ellos a recoger. O sea, sacar los tocones. 33 piñas. Ni más ni menos. Vamos a verlos muy juntos. Para que cuando les mande talar... Sea easy, ¿sabes? Estoy congelando, ¿eh? Lo sé. Pero voy apurando por total. Cuando tengo base al lado... Que tienes frío, que ya lo sé. ¡Que te pongas a plantar, te digo! Tío de puta. Tres grados. No gustar oscuridad. Pues métete en casa, tío. ¿A mí qué me cuentas? Se está pegando un cerdo con las arañas. Vale. Además, la ventaja de esto es que el árbol no se enfada conmigo. ¡Ups! Pierdes vida muy rápido, ¿eh? Pierdes vida muy rápido. Vale. A ver, vamos a guardar madera. Creo que me haré otro de estos para pillar vida, ¿eh? Bien. Dame... Lo que pasa es que solo tengo... Tres de estos, ¿eh? Y de miel solo me quedan... Me quedan... ¡Buah! A ver, tengo por recoger miel, es verdad. Cocinar. Jamón con miel. 30 de vida. A ver, tampoco da tantísima vida. Pero bueno. No está mal. Entonces todavía se está secando. ¿Me quedaba carbón? No. Buah. Podría llenar esto de madera, creo, ¿eh? Con la coña. A ver, voy a ponerle a esto mierda porque estoy flipando. ¿No puedes fertilizar con esto? Con las sacas puedes fertilizar y crece de golpe. ¡Chirusita! ¡Chirusita, muchas gracias por esa suscripción! Bienvenido, bienvenida. ¡Chirusita! Muchísimas gracias por esa suscripción, de verdad. Me está pillando alergia, tíos. O igual es frío. Ahora que se va el sol y tal... Creo que el ordenador ha parado de exportar y me está entrando un poquito de rasca. 80 de vida. 13 jugarás, PvG. Voy a curarme con esto, tíos. De hecho, he estado... Claro, tenía que haberme curado con esto, mierda. 120. ¿Jugaré PvG? Hoy no. Y próximamente, probablemente tampoco. Pero algún día igual, sí. Pero es un juego que a veces juego. Alergia a la luna y... ¡Oh! ¡Está atacando a Chester! ¡Hostia, ponte el casco, corre! Dejo que lo mate a Chester. A mí no me ha visto, creo. What the fuck? Nunca lo había visto, tú. ¿Puedo provocar que ataque al bicho este? What? Ahí, ahí. Pégale, pégale. No, no. Pero que a mí no, yo se lo estoy mirando. Pega al puto bicho ese en los cojones. What the fuck? Los dos contra Chester, tú. Ahí, 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 ahí. Ahora. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Ahí, ahí, ahí. Putos lobos, cerdo. O sea, cerdos, lobos, luna llena, no sé qué, no sé cuántos. Ah, get rekt. Ahora ataca a Chester, tú. Hijo de puta. Ven, Chester, ven. Me encanta cómo le da con el globo ocular al suelo. Sabes, como si no hubiese un mañana. Están las arañas pegándose con el otro bicho, eh. Dos más de carne en ice, tíos. Y una piel de cerdo. Saca a Chester de ahí. No os preocupéis, que Chester revive, tíos. Chester respawnea. Busco el siguiente tier de máquinas. Te falta la de sombras. Es verdad, me falta una máquina, es verdad. Tengo un poco de frío y esas cosas. Vale, bendito sol. A ver. Ponte la gorra. No estoy muy loco, pero, eh. Cuidado. Vale, a ver. Más carne que... Vamos a recoger esto. Podremos sacar la carne de este cerdo lobo. O como se llame. Esto a la nevera. Estamos a nada de superar el invierno, eh. Como reyes. Vale, otro de esos. Tengo aquí mis armaduras y mis cosas. Otro voy a cambiar. Vale. A ver, ¿qué necesitamos hacer ahora? Voy tan sobrado tú que ya no sé ni lo que necesito hacer. Pillar sombras, necesitamos. ¿Dónde pillo sombras? Estuve mirándolo... Esto estuve leyéndolo. Para farmear sombras tienes que ponerte... Eh... Bajarte la cordura hasta 50 o así. Y irte a la cueva, creo. No. Bueno, no sé. Creo que sí. Irte a la cueva con la cordura bajo 50 y empezar a farmear sombras ahí a lo yolo. Gracias por los 100 bits, Jorge, por cierto, que creo que no te he dado las gracias. Y GamerMMO. GamerMMO. Muchísimas gracias, GamerMMO. Bienvenido, tío. Gracias por ese prime. Muchísimas gracias. ¿No te has puesto el abrigo en todo el invierno? Sí, sí que me lo he puesto, sí que me lo he puesto. Pasa que ahora que estaba al lado del fuego... Ahora lo llevaba puesto. ¿Ahora no lo llevaba puesto ahora? Ahora sí que puede ser que me lo llevase puesto, sí. Vale. Que ha amortizado, chaval, este invierno. Este invierno lo hemos vivido muy tranquilo, eh. Con los problemas del principio y todo. Easy. Vale. No son ni las vallas estas, tú, exagerado. Vale. A farmear sombras. Cierro. Tengo que farmear putas sombras. Hacer la máquina... Esta. Manipulador de sombras. Hito siete sombras. Ah, coño. ¿Sabéis dónde tengo que ir? A donde... Donde spawnee. Ahí habría una... Ahí hay una sombra, ¿no? Ha desaparecido ahí ya. ¿Esto qué es? Ah, hay unas granjas ahí, es verdad. ¿Dónde spawnee? ¿Dónde spawneado? No sale lo del... Sí que sale. ¿Dónde está el spawn? No sale en el mapa donde spawnea. Sí que sale. ¿Dónde coño está? Bueno, igual no sale. Ah, no, claro. Al haber... Esto ya no sale. Al haber... Al haberlo usado, entre comillas, ya no está, ¿no? ¿Alguien sale dónde coño estaba? ¿O sí sale? ¿Sale? Don't Starve Together también lo jugaremos. Pasa que una vez haya probado... Es que, tíos, tenemos para... Mira, tenemos para probar personajes. ¿Esto es? Tenemos para... Probar DLCs. No sé dónde están. En una zona verde entre pantanos. Aquí. Pues no sale. Sí, por aquí había una, me suena. Porque hemos hecho el camino este. Pero había otra no sé dónde. ¿Por aquí abajo puede ser? Ahí tengo que descubrir el mapa, por cierto. No sale donde haces spawn solo en el Together. Sí, con las tumbas... O sea, acabando tumbas también suele dar. Sí, pero... Ya, sí. Vale, a ver. Al macerar. ¿Es alergia o frío? ¿13? La vida sin HUD es difícil. Me pasa igual a mi XD. ¿Es alergia o frío? No lo sabemos, tío. Es verdad. Sin HUD es complicado saberlo. Sin HUD es complicado. Pero... ¿Te imaginas tener un HUD así con las Google Glass? Podría... O las Google... ¿Google Glass se llamaban? ¿Google Glasses? ¿Cómo se llamaba aquella mierda, tú? Vale. A ver, equipate esto. Sí. A ver, ¿qué quiero yo hacer? Sombras. No, pero quería hacer algo. Se me ha olvidado ya lo que quería hacer. Llegamos más de 100 días, por cierto. No me había dado cuenta. Voy a hacerme uno de carne guay. Vale. De miel de esta. Cargaré también el casco de minero. Eh... Para llevármelo encima. Las flores malvadas te dan pétalos oscuros. Con cuatro pétalos hace un combustible de pesadilla. Ah... Lo que sí. Cada vez que recolectas una flor te saca cinco de cordura. Cinco. Vale. Cinco de cordura. Abajo tenemos... Esto va a tomar un tiempo. Pues me llevaré la boina puesta. Que ya está acabando el invierno. A ver, en verdad hace frío de cojones, pero... Voy a hacer una hoguera rándome en algún lado, si no. ¿Dónde dejo la boina? Aquí, ¿no? Voy a ir a pillar la miel, por cierto. En un segundo. Te imagino que me atacarán, pero... Ah, no. En invierno no atacan, tú. Qué top. 18 de miel. Tío, ya que eres con los survivants. Yo me pillé el long dark y miedo me da. Unir a subir otra serie con Juan. Gracias por el resup. A Jorge 99. Esos cuatro meses bien ricos, tíos. Muchas gracias. Putísimo mo. Gracias antes, por cierto, a Milcar Capo. Por el consejo. Estás aquí hinchándote a consejos, ¿eh? Muchas gracias. Y los beats. Y Jorge, gracias por los 100 beats. Y sí. Tengo pensado alguna, Jorge. Alguna, Jorge. Tengo pensado alguna, Jorge, con Juan. Alguna serie con Juan. Pero no voy a decir nada todavía. Pero algo tengo pensado, sí. Algo tengo pensado. A ver, aquí que había guardado yo. El casco de apicultor. Me cogeré la boina. La cual habría que reparar. Voy a repararla. Vale, está bastante en la mierda. Voy a poner el 64%. ¡Eh! ¿Se ha gastado el kit de costura? ¿Cojones? ¿Atardecer ya? Eso lo voy a dejar ahí por lo pronto. Pues creo que me esperaré ya. A la mañana, mañana. Voy a pillar. Voy a pillar un poco de carbón abajo. Que había un montón de carbón. Ponte el abrigo. Aquí. El carbón nos enfada. El puto árbol. Y nos alimenta bien el fuego. Y así no gastamos madera. Se viene serie de Minecraft de 80 episodios. Si de Minecraft podríamos hacerlo de 800 episodios. Y si llenas a Chester con combustible de pesadilla en luna llena, le da tres espacios más. Para guardar cosas, gracias a ti. Gracias de nuevo a Milcar Capo. Pero creo que no, ¿eh? Me han dicho que lo que te da. Me han dicho que lo que te da es... Se convierte en nevera. En Chester nevera. O sea, yo preferiría los huecos extras, si te digo la verdad. Pero me han dicho que se convierte en nevera. Que también se ve que está tocheto, ¿no? ¿Por qué llevo el casco de minero ahora puesto? Como no se ve una mierda. Voy más atrasado en la serie en YouTube, lo sé. Porque tengo que ir subiendo con un ritmo. No puedo subir al día seis vídeos. Es un poco complicado. Pero yo siempre le he dicho. Que si queréis ver... Que si queréis ver... Es neveras por si pones gemas azules. ¿Y qué me ha dicho? Ah, si lo lleno con combustible, pesadilla. Vale, es verdad. Es verdad. Siempre digo que si queréis seguir la serie al día... Lo mejor es que la miréis aquí en Twitch. Que se queda resubido unos días. Por aquí se queda al momento. En YouTube yo entre que lo importo, tal, voy haciendo... Pues claro, va con más retraso. Lleva varios... Claro, porque de un directo saco tres episodios. Si juego en una semana cuatro días... Pues sí, se acumula un retraso importante. Bueno, el casco este. Ya que voy sin... Dale. Sí, 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 sí. Con combustible me da huecos. Correcto, correcto, correcto. Que me he confundido yo con lo de las gemas azules. Cierto, cierto, cierto. Buah, hay un montón de carbón, eh, chaval. Ya ves. Luna llena de nuevo. Correcto. Pues voy a quedarme aquí cogiendo... Sí, señor. Gracias, Jorge. Por esos 100 bits, tío. Muchísimas gracias. ¿Cómo consigo bits con vídeos? A ver, teóricamente viendo vídeos te sale la opción ahí. Pero a mí, te digo la verdad... Siempre que le doy al botón ese... Nunca tengo la opción disponible. ¿Te gusta la taza? Qué mola, tú. ¿La taza nueva? Lo que pasa es que ahora la veis con efecto espejo, ¿vale? Pero... Mira. La nueva taza. Está guapa, eh. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uh! Casi... Muerte por taza, tú, casi. Aléjate que oigo pasos. Sí. No me jodas. Buah, le ha visto su puta madre. Mierda, tú. Y si espera que salga de día, ¿qué pasa? A ver que se pegue con un bicho cerdo de estos. Vamos a ir para abajo. Ven, Chester. Follow me, Chester. Aquí no hay cerdos, ¿no? De camino. Bueno, esto está muy lejos, eh. Aquí tengo un montón de trampas, además, puestas. Con conejos pillados. Lo que se halla aquí es... Me sigue persiguiendo, eh. Nos haga de día, se vuelve normal. ¿O qué? Míralo, tú. Pobre Chester. Todo el día le quieren pegar. Y se hace de día. Ya. ¡Puto amo! Madre mía, tú. Se hace toda la conversión. Vale. Tengo mucho carbón, eh. Yo quería pillar carbón. Tengo 58 de carbón. Nada mal. Ok. Tengo aquí también puestas trampas para los nidos de araña. Hostia, aquí más telas de araña y más cosas. No es que sea mucho, pero algo es. No sé si todo esto ha salido y contrata tres cerdos o cuatro para pillar carne. Madre mía, tú como me voy a hinchar a troncos. Me voy a hinchar. Guardar. Ahora sí que comeré esto. Comer. Ahí está. Vale, a ver. Soltamos aquí. Sácate el abrigo. Sácate. A ver, esto vamos a guardarlo. Por aquí. Tela de araña. Sácate esto primero. Vamos a poner un poco de carbón. Ups. No cojas la piedra. Suéltala. Vale. Perfecto. Carbón. Tengo mucho carbón. Esto mola. Vamos a subir un poco la cordura. Quería ir a pillar los pétalos, pero al final me he quedado con el carbón. Y con el carbón fue. 24 telas de araña. Casco de minero. Vamos a plantar unas piñas por aquí. Cuando también haya aquí un montonazo, pues a talar. Con los cerdos. Lleva esto. Vale. Aquí. Tronco gratis ahí. Vale. Pillamos esto. A ver. Quitamos el combustible de sombras ahora mismo. Yo creo que es lo primordial. El chiste es que tengo a todo esto. Que no me acuerdo ya. El pico y la pala. De hecho, la lanza la puedo guardar aquí por lo pronto. Aquí. Sí, aquí mismo. Con la red, que ahora en invierno no tal. Vale. Ok, pues tíos. Estamos de puta madre. Se va a acabar el invierno. ¿Cuánto queda el invierno? Un día. Un día de invierno. No has sembrado. Sí que has sembrado, pero no ha crecido nada. Pero nada, eh. Ahora, al no tener cacas. Podríamos ir a coger unas cacas para que crezca esto. Pero no tengo putas semillas. Vamos a pillar los pétalos de flor estos. Espérate. Voy a cargar primero el casco de minero. Vámonos para abajo. Pilla esto. Abrígate. Vámonos para abajo. A pillar pétalos de flor. Necesitamos... ¿Cuántos de combustible para hacer la máquina de magia siguiente? Probablemente. Probablemente. Lo quiero probar. Porque me han dicho que me va a gustar mucho y tal. Y lo voy a probar. ¿Vale? Me lo comentó. De hecho, me lo dijo Juan. Así que me dice. Le va a encantar. Ha sido un estilo muy Dark Souls. No sé qué. Con el tipo de combate. Y digo. Pues lo probaremos. Y lo jugaremos. Seguramente en Twitch. Eh. En exclusiva. Aquí jugando. Podemos darle un par de horitas cada día. O algo así. Mientras esté aquí. O no. El primer día será full. Seguramente. ¿Esta pedazo nevada? A ver. Aquí había... Aquí está la puerta de Maxwell, creo. Dios. Me desaparece el ratón a veces. Yo solo tengo invierno y primavera. Es verdad. O sea. Las peores estaciones son... Verano e invierno. Y la peor es el verano. Pero el verano... Eso es del DLC. O sea. En verdad... No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, como baja la cordura, tú. Vale. ¿Y dónde hago el combustible pesadilla este? Tengo 12. Me da para 3. Ven, Chester, que te voy a guardar esta mierda aquí que me está haciendo perder cordura. ¿Cómo hago el combustible pesadilla? Tengo la boina, tengo la boina, ponte la boina. ¿Cómo lo hago? Gracias por ese beat, Brunix. Tengo que refinarlo, el prestidigitador. Vale, gracias. Mulsirjeditsa. Suerte que mis subs son una Wikipedia andante. Claro, esa es la ventaja, tío, de jugar en directo. ¿Puedo hacer una pregunta? Miro al chat y obtengo la respuesta. Es como magia. Máquina de magia, refinar. Vale. Uy. Me he ido a full. Mira cuánto carbón hay aquí por pillar, eh. He exagerado. Pobre Chester, le dejo atrás a Zaco, tú. Vete pa' casa, cerdo, corre. Vamos a pillar carbón. Para darle a la hoguera a caña. Sácate el abrigo. Vamos a soltar la piedra. Y habré que cocinar algo. Creo que me haré una albóndiga normal de toda la vida. A ver, coge esto. Uno de carne de monstruo. ¿Puedo poner aquí otra secar, no? Sí. A cocinar. Cocinar. A ver, refinar las sombras. Refinar. ¿Dónde está esto? Chester, dame las flores. Un segundo. Ah, en refinar. Vale. Como estilo de pesadilla. Vale. Tengo tres. Vale, tengo tres. Y para hacer... Vamos a poner la albóndiga. Vamos a guardarlo por aquí. Para hacer la siguiente máquina, ¿cuántas necesito? Siete. Me faltan cuatro. Necesito cuatro por... No. Cuatro eran. Cuatro por cuatro, dieciséis flores más. ¿De dónde saco yo flores de estas? Vi... No sé dónde... Verlas las vi, pero ¿dónde las encuentro tú? A ver, puedo ir a cavar tumbas, ¿eh? Como decís, pero... Hay unas cuantas tumbas. Parece que la mayoría están sin piedra, no sé por qué. Y las que están con piedra las cabella, me parece. No sé qué imaginad. Abrir cofre. Amén, hermanos. Claro que sí, Aldo. Tú sí que sabes, tío. Más uno para decirle todo es lo de farmear combustible. Es verdad, tú tengo que hacer las trampas de colmillos. Vamos a hacer trampas de colmillos. Bien, Willy y Wonko. A ver, vamos a hacer unas trampas de colmillos. Ahora tengo un montón de madera. ¿Cuántas hago? Hago diez. Voy a hacer trece. Trampas de colmillos. Trece troncos. ¿He pillado ocho? ¿Por qué he pillado ocho? ¿Y qué más era? Trampa de tal... Cuerda. Bonito, trece de cuerda. Buah, trece de cuerda. Es una de pastos que flipas. A ver. Refinar. A ver cómo va bajando el número. ¿Pero a mí me hacen daño las camas de pinchos? Creo que no, ¿verdad? Creo que voy a hacer solo... Voy a hacer diez. Voy a hacer diez. Arroba menos trece en las piedras de respawn. Salen dos combustibles de pesadilla por cada piedra. Lo sé, pero es que no sé dónde están. Después de revivir, ahí tienes los que necesitas. Lo sé, lo sé, pero no sé dónde están. Lo he estado mirando antes. Bora, gracias por el... Por los bits y por el consejo, pero no sé dónde están. Gracias, Grunix, por ese otro bit. No sé dónde están. No sé dónde están. Lo he estado mirando, pero no las encuentro. Bueno, espera, dame los diez troncos. Diez troncos. Van a venir los... Es que lo veo, van a venir. Y... Vamos a hacer las diez trampas de pincho. ¿Lo tenía esto dónde? En los robots, por lo general, hay flores malignas y hay unos engranajes tirados to free. ¿Ah, sí? Gracias a Milcar, capo. Por esos 50 bits y el nuevo consejo. A ver, vamos a hacer trampas de pinchos. Diez trampas de pinchos. Buah, no hacen stack. Qué bien. ¡Ah, estamos en verano ya! Mochila. ¿Por qué ha bajado aquí el bicho ese? Con una antorcha tú en la mochila. Vale. ¿Qué me he quitado? Vamos a guardar el abrigo de invierno. Vamos a guardar el casco. O sea, ponte esto. Esto, guárdalo aquí. Y... Espera, mierda. Guarda esto aquí. Pilla la mochila. Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer más. Así sí, trampa de dientes. A mí me hacen daño. Atención, tenemos trampas. Las pondré por aquí arriba. Soltar, plantar, vale. Las pondré por aquí. Aquí no hay nada. Las pondré por aquí. Vale, a mí no me hacen nada. Uh, a mí no me hacen nada, chaval. Buah, esto va a ser la hostia. Supongo que tengo que verlas muy juntas. ¿No? No puedo hacer... No puedo hacer el qué. ¿Qué es lo que no puedes hacer, loco? No las pongo muy juntas o no me hacen daño. Espero que sea lo segundo. Porque juntas están. O sea, ahora que las veo aquí puestas, me parecen pocas, tú. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete. Hay diez. Ok. Que vaya bien, Jorge, el curro, tío. Vaya, después de esos 358 bits. Me pican los ojos. Eso sí que es la alergia, 100%. Puta alergia. Llevo una antorcha que me la voy a quedar, pero en verdad no la quiero para nada. A ver, queríamos ir a buscar pétalos de flores. Tendré a buscar... Es que tenía un spawn yo por aquí, creo. Voy a ir aquí un segundo a ver si encuentro esos dos. A ver si veo unos pétalos de flor. Espera, ¿tengo comida? Sí, me llega para ir y vuelve. Otra vez el verano, chaval. Madre mía, qué pro. Vale, dejadme un segundo. Voy a ir un segundo a echar una meadilla porque me estoy... Que no me aguanto, ¿vale, tíos? Vengo en un segundo y vamos a hacer el... La segunda... Objetivo, segunda máquina de... De magia, ¿vale? Vengo en un momento. ¡Ok! Vale, estoy. Intentando sacarle la pausa a mi pantalla. ¿Te imaginas que le vas a continuar y de repente estás jugando tú mi partida? ¿Te imaginas? Sería una puta magia negra importante, ¿eh? Este camino me lleva para allá. Bueno, en parte. El otro spawn estaba también por aquí, pero no sé dónde. Era uno aquí, creo que el otro era por aquí. Creo recordar. Estoy casi seguro. Lo que pasa es que tanta, tanta... Igual debería haberme hecho algo de comida, ¿eh? ¿Por aquí? Sí. Por aquí... Igual debería haberme hecho algo de comida. ¡Eh! Madre mía, tú. Puma. O sea, pumas. Más plumas, carne... Impresionante. 13. Vas a jugar a God of War. Un abrazote. Voy a jugar a God of War. Seguramente mañana le demos, ¿vale? Aunque no sé a qué hora sale, así que tampoco puedo decir eso. Pero sí. Seguramente. Bueno, casi seguro, sí. ¡Railad! Muchas gracias, tío, por esa suscripción. Muchísimas gracias, Railad. Bienvenido. De corazón te lo digo. Estoy mirando a ver si veo petalos oscuros también. Pumas, ¿te imaginas tú? Aquí, farmeando pumas. Like a vos. Pim, 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 pim. Vale, aquí debería de haber uno de spawn. Míralo. Pero me da solo uno. Me da solo uno. La pala está en... Oh, petalos... Oh, nice. Al lado de este árbol hay petalos oscuros. Mola. Mola porque sé dónde hay otro. Me volverás a dar a One Hour One Life. No sabes lo que me reí esa tarde. Brutal. Ah, ¿qué coño? Brutal. ¿Qué entonación le ha puesto de dobladora, no la señora? Brutal. Eh, probablemente. De hecho, podríamos hacer un inicio... Hoy no sé si le daré. Igual sí, dentro de un rato. Siempre hay al lado de este bicho. Ah, entonces, tío, sé dónde hay... Aquí tenemos otro árbol de estos. Aquí, míralo. Aquí tenemos otro. Vale, tengo cuatro... En base tengo... En base tengo tres. Más uno que he pillado, cuatro. Ahora tengo nueve pétalos que me puede dar otros dos. Me faltan... O tres pétalos oscuros. Que... Pues es donde el árbol ha querido pillaros y ya está. O pillamos tumbas. Bueno, sí, os iré a encontrar el otro spawn. Que, repito... Estaba por aquí, yo creo. Pero, ¿dónde? He ahí la cuestión. He ahí la cuestión. Vamos a mirarlo. Ahí tengo poca comida. Voy a volver... A hacer las sombras que más llevo encima. Aunque me está subiendo la cordura. Voy a pegar esta flor aquí, random. Que me sube un poco la cordura. Ahí está la... ¿Por qué va tan lento? Pobre Chester, tú. Va súper lento. No, me estoy desviando. Me estoy desviando. ¿Qué mods tengo instalados? Tengo instalados muy pocos mods. Solo el minimapa. El mejor HUD. Que te pone la información del día. Allí encima. Lo de la comida. Sin tenerte que poner tú encima. Algo así. Y la traducción al español. Creo que solo tengo esos tres por ahora. O sea, cosas muy, muy simples. Para disfrutar más del vanilla, ¿sabes? Dragonsea. A ver. Si quieres farmear combustible, pesadilla. Para el siguiente tier. La manera más segura. Si bajas la cordura a un 35% aprox. Verás los conejos negros. Si desmatas te dan aleatorio carne, monstruo, barba, combustible. Se pillas hongo verde. Ese crudo baja 50 de cordura. Igual ten a mano algo que te la suba por cualquier cosa. Conejos negros no sé ni qué cojones son. Así que me lo anoto. Pero no sé ni qué es tú. Y el de las recetas, ¿cierto? Señor Desmanaut. Hasta luego, rey crustáceo. Que vaya bien la cena, tío. Buen provecho. En vez de que me empiezo a tener un poco de hambre. Pero no tengo ahora... Creo que no tengo croissantitos. Me como un yogur. Me como yo un yogur antes de empezar. Porque digo, así luego no tendré hambre y tal. Pero empieza ya, eh. Acaba un yogur. Tengo heridas en la nariz, tíos, de sonarme estos días. Tengo putas heridas en la nariz. Corta el árbol viviente que tienes las setas malignas. ¿Cómo? Uno o dos de mármol. ¿Para hacerme la armadura de mármol? Por cierto, ¿cuántos pedía de mármol? Porque... Debe ser el tema. No sé cómo... ¿Cómo coño se consigue mármol? Gracias, Pablo. Pero esos 50 bits, tío. Y Márquez también antes. Ah, mira. Se ha puesto justo ahora, tú. Qué potra, ¿no? Guarda esto, guarda esto. Cómete este pétalo de flor, ¿por qué no? Guarda el combustible, pesadilla. Ah, Chester, dame estas cosas. Vamos aquí a refinar. No me hace falta hacerlo aquí. Vale, tenemos dos. Vamos a guardarlo. Tenemos seis. Falta uno, tíos. Uno. Vale, vamos a hacernos un... Un estofado de pavo. Creo que están más cascaos. Con un par de vallas. Que veo que no tengo casi, tú. ¿Qué coño? ¿Todavía hace tanto frío como me estoy congelando? Qué fuerte. ¡Ah, no, no! ¡Mierda! Fuck. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! He hecho... Me he equivocado, tú. No he hecho un estofado de pavo. ¿Con qué era? Le he cagado. No sé qué he hecho. He tirado algo que no era. He tirado algo que no era. Qué putada. A ver, piedra por aquí. Me he hecho unas albóndigas normales. De toda la vida. Ay, Dios mío. Voy a pillarlas todas, creo. Donde las máquinas tienes columnas de mármol. Y en las cuevas. ¿En las cuevas también? Ah, mijo. Ah, hostia, verdad, tú. Los putos pavos. Me voy a hacer algo con estos cabrones, eh. Vale. Bru, brú, 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 brú. A ver si se buguea. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Porque con el casco aquí de Wives en verdad podría ir con mi gorra de cordura y tal. Esto ya está creciendo, vale. A ver, ¿he guardado las vallas? Sí. Vamos a hacernos... Vamos a colgar esto aquí. Secar. Vale. Ahora tengo hasta ganas que vengan los conejos. O sea, los perros, perdón. Yo tengo las plumas aquí. Tengo siete plumas de estas. Vale. Yo había pillado... ¡Oh, una fruta de dragón! Vamos. Dame tres semillas. Y te lo curras a saco, chaval. Solo me ha dado una. Bueno. Vamos a fertilizarla. Perfecto. Pilla esto. Y la zanahoria. Y vamos a plantar un par más. Por aquí. Plantar. Vale. ¿Y con esto puedo hacer algo? Un puré de calabaza o algo así, ¿sabes? Galletas de calabaza. ¿Cómo la voy a hacer? Dos de miel. No, esto me voy a comer a pelo, ¿eh? Y ya está. Ponemos esta carne de monstruo. Veremos la albóndiga. No, vamos a hacerlo así. Mejor con dos y uno. Cocinar. Vale. Guardo la semilla. Y... La he plantado, ¿no? Vale. Pues iremos a buscar al árbol ese, la otra de esto y podrán hacer la segunda máquina de ciencia ya. Y sí, tíos. A ver, dame el combustible este. Cargaré un poco más el casco. ¿Dónde tengo el combustible? Ah, en la nevera, cierto. Se está poniendo malo, ¿eh? Esta mierda. Poca broma. Voy a afeitarme, por cierto. Así me guardo del pelo. De la barba. Y para el siguiente invierno ya habrá salido. Mis nueve pelos de barba. Vaya pinta de niño tengo ahora, tú. What? No tenía esto aquí. Esto no debería tenerlo aquí. El pelo de barba. Me lo he acabado, ni de coña me lo he acabado. What? Ah, está ahí, sí, 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 sí. Vale. Dame esto. Me lo llevaré y nos vamos a buscar las otras sombras. ¿Eh? Los otros pétalos oscuros y hala. Vamos a hacer la máquina de... La máquina de oscuridad, esta chunga. Level 2. Si no, mueres. No me no, porque voy a morir. Siempre digo lo de vaya pinta. Es que es una pasada, tú. Pasa a tener pinta de niño. Una pasada. Chinato. Ahí tenemos una tumba. Pero como ya sé dónde están los pétalos estos oscuros y tal, podemos pillarlo ahí, sí. Siguiendo el camino de piedra hasta ahí. Ah, hay dos, de hecho. Tengo dos aquí. Tengo uno más cerca. No lo había visto. La cueva. Con mi boina, tú. Eh, aquí tengo otra entrada a la cueva. Bueno, otra entrada a una cueva, no sé. Si será la misma. Ah, no, no, no. Esto no. Necesito solo tres pétalos oscuros. Vale, y si a eso lo rompo, ¿qué pasa? ¿No me baja la cordura por llevar pétalos oscuros? La boina compensa. Vale, pues venga, vámonos. De vuelta. Y hacemos la... Bueno, en ver, da igual sí que estaría bien pillarlos todos para ir acumulando nueve... Nueve sombras. Para hacer después a Chester en la mejora. Tengo que volver a meterle, por cierto, el hacha y tal. O sea, la pala y tal. No me como las semillas que encuentro. No, la verdad es que no. Debería. No lo suelo hacer. Aquí tenemos un diente. Lo que tengo que hacer es ir a farmear pastos para hacer más trampas de dientes. Ahora tengo ganas de que vengan los perros. Llevarlos ahí a ver qué pasa. Aunque los de fuego las incendiarán, ¿no? ¿Y se irán a la mierda o qué? Bueno... Hasta aquí sigue, ¿eh? Tú. El tío este, aquí sigue. Vale. A ver, vamos a refinar. Vamos a pillar este otro. Vale, vamos a refinar. Vamos a pillar los siete. A ver, magia. Ah, es una gema púrpura. ¿Cómo coño una gema púrpura? Esto lo vi no sé dónde. ¿Dónde? ¿Dónde vi yo para hacer una gema púrpura? Ah, vale. Gema púrpura, chaval. A ver, vamos a ir poniendo aquí... Hostia, tú. Fuegos artificiales. ¿Otra fruta dragón ha salido ahí? Ah, sí, esta es la que había plantado yo. A ver si me da... A ver si me da. Dame dos o tres, tío. Cúratelo. Joder, me ha dado otra vez una al cabrón. Aquí no está saliendo más. Fertilizar. Vale. Y ya la podemos hacer. La máquina de magia level 2. No, me faltan... Tres troncos de estos, vale. Esto los tenía... Aquí. Aquí. Vale. Ahora sí. Manipulador de sombras. Voy a ponerlo... Yo qué sé, a mí mismo. Dios, con la gema en medio, tú. ¿Qué he creado? ¿Qué cosas puedo hacer? Flauta de pan. Hombre de orquesta. Esto es para que me sigan. Luz nocturna. Primera noche con tus sueños. Arma noctur... Armadura nocturna. Protege tu cuerpo, pero no tu mente. Es una armadura muy cheta esta. Espada nocturna. ¿Esto está... ¿Esto mola? Bate de murciélago. Toda esta ciencia es tan... Drenante. Cinturón del hambre. ¿Esto qué coño es? Pelo de slurper. No sé ni qué coño es un slurper, tú. El conejo negro es... Amuleto dador de vida. Te protege de la muerte. Esto te cura, sí. Esto, la verdad, tiene buena pinta. Mato de helado. Mato de pesadilla. Cetro de fuego. Cetro de hielo. Cetro telelocalizador. Dobla el espacio. No incluye el tiempo. ¿What? Enfoque del telelocalizador. Solo añade gemas. Yo tengo que mirármelo bien... Poco a poco a la lista que es todo esto, ¿eh? Gracias, Chinato. Vale, agro, tío. Que hayas disfrutado, ¿eh? Todo este tiempo. ¿Esto lo estaba guardando yo dónde? Aquí no. Ah, sí, sí. Vale. Dame el carbón. Todavía no es verano, verano. Perros. Perros, perros, perros. Voy a dejar aquí a Chester. Y nos vamos. Voy a soltar la... Voy a ponerme la armadura. Por lo menos. Perros, tío. Os vamos a poder probar incluso. Se va a hacer de día en breve. Podré ponerme el casco bueno por si acaso. Las flores malvadas solo pueden expandirse por medio de las abejas asesinas sin hogar. Capturadas al utilizar la red de bichos. Ahora, ahora te leo con calma porque... ¿Tengo que reiniciar las trampas? ¿Se están quemando a sí mismos? Tengo que reiniciar las trampas, tú. Hostia, pues me hacen falta muchas más. Entonces. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Arañita, dime tú. Pero pegaos con las arañas, cabrones. Vale, vale. Yo hay alguno pegándose con las arañas. Perfecto. Os haga la araña reina. Vas a ver las risas, chaval. Ala. 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 Madre mía, tú. Ni de la mierda, no sé qué. Madre mía, qué pringo. Ala. Pues ya está. Pues ni dos level 3 a tomar por culo, tú. Uh. Ala. No me tocaréis más los huevos. Bueno. Tíos, pues necesitamos... A ver, ¿qué ha dicho Joaquis? Necesitamos hacer muchas más trampas de dientes, eh. Muchas, muchas, muchas más. Unas 500. Por lo menos. Las flores malvadas solo pueden expandirse por medio de las abejas asesinas sin hogar. Capturadas al utilizar la red de bichos. Este proceso de generación... Depende de las flores que polinice la abeja sin hogar. La polinización de seis flores por parte de las abejas generará la posibilidad de que otra flor aparezca. Lo cual está directamente relacionado con las flores que este insecto visitó desde... Buah, o sea, es complicado de cojones. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Recoger abejas asesinas y...? No, what? No lo acabo de tener claro, eh. Lo que... Cómo hacerlo, el tema. No lo acabo de tener... Hay que hacer muchas más de estas. Pero, pero, pero una puta barbaridad. Hay que hacer. Una locura hay que hacer de trampas de estas. Hay que hacer... Para... Además, han venido un huevo de perros, eh. Han venido un huevo de perros. Claro. El próximo día, si vuelve a ser de día, lo que haré será ir donde los robots. Y ir donde los robots y a ver si se pegan ahí bien pegados. Y matan a los robots y cosas de esas. Ha muerto el paja... Ha muerto el paja robalto, es verdad. Va a robarle el huevo. Tengo que tener muchos ya, eh. Tengo que tener unos cuantos bastantes. A ver, eh... Vamos a recoger esto. A ver si se porta bien. ¿Qué coño es esto? Tiene pinta cheta también. Durian. Esto me dijiste que no servía para nada. La hazaña de monstruo, tú. ¿Me puedo comer? Me quita tres de vida. Me ha dado dos semillas. Ah, no. Me ha dado una normal... Una de estas también. Vale, vale. Estaba flipando. Se me ha dado solo semillas de mierda. Vale. Coge esto. Planta. Vale. Esto no ha salido, eh. Corta la plenitud de subida. A ver. Vamos a guardar esto. Las telas de araña. Vamos a meterlas por aquí. Vamos a guardar más ungüentos. Tengo... ¿No me caben? Oh. A ver, el ungüento curativo se hacía como? Piedra y ceniza. Vamos a pillar ceniza. Creo ceniza tengo bastante también. Tengo la ceniza. Aquí. Y piedra, ¿no? Voy a hacer un poco de esto. ¿Y me caben? No me caben. ¿What? No me estaba dejando hacer más. Ha sido muy raro eso, tíos. Vale. Ah, porque he empezado por el... Vale, 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 vale. A ver. Recoge esto. A ver la carne de monstruo. Vale. Almacenamos y almacenamos. Estamos un poco... Esto se va a ir a la mierda, ¿eh? Esto se va a ir a la mierda, lamentablemente. Lamentablemente estos eran a la mierda unas cuantas. No sabía yo que caducaban tan rápido. ¿Qué pasada? Mira mis conejos, tú, en una caja. Y siguen aquí aguantando como putos señores. Cómete las albóndigas. Vamos a cocinar algo más. Otras albóndigas. Con carne de monstruo. Hay que fertilizar aquí cosas de estas, ¿eh? Esto... Esto ha sido de los putos pavos. Putos pavos. Vale. A ver. Guarda esto aquí. Vale. Si aquí pongo esto, ¿me da para hacer albóndigas? No. Panquecitos. Pues nada, cómete esta mierda, tú. Voy a poner unas vallas. Pam, pam. Aunque la albóndiga, en verdad, debería hacerlo con miel, todo esto. Por ahí, si pongo miel, ¿hago alguna cosa así guay? Pepitas de miel, 20 de vida, 37 de tal. Pero es que necesito comida más que... Y los 60 de la albóndiga están muy, muy, pero que muy bien. 62 y medio de comida, porque ha subido. Ha subido. Vale, a ver, la ceniza... Ya no sé ni dónde tenían las cosas. ¿Tú tenías que ir a la ceniza? Ponte la boina, que te veo todo loco. Los dientes... Ahí era farmear más dientes para hacer más cosas de estas, ¿eh? Más trampas. Importante. Muy importante. Vamos a guardar la piedra. Vamos a guardar la piedra. Y el huevo este... ¿Me sigue cabiendo? ¿Que intentará tener una mascota? Vamos a poner... ¿Tenemos una mascota? Al límite. ¿Vas a eclosionar? Serán varios días esto, pero bueno. Voy recogiendo palitos mientras tanto. Ahí se pone a eclosionar. ¿Cuántos días son? Estos no han salido, ¿eh? Los pastos tampoco. ¿Es normal? Supongo que sí. Palitos. Vale. Pues, tío, estamos de puta madre, la verdad. A ver, lo que haré será dejarlo aquí por hoy. Me voy a poner a echar un buscaminas, que tenemos un ratito. Echaremos un par de buscaminas bien buenos. Pues, para que llegue la mañana. Bueno, en verdad, no. Podemos dejarlo aquí. Aunque tengo que acordar... Ah, que tengo a Chester, es verdad. Tengo que acordarme de... Bueno, en verdad, eso no hacía falta. Los días siguen siendo todavía... ¿Eh? La noche sigue siendo bastante larga. Hasta que no esté el verano por aquí. 18 días de verano. Creo que están saliendo todos frutas dragón. Creo. Creo que son todos frutas dragón. One hour life. Ah, mira, podemos jugar a one hour life, sí señor. Ah, mira, han salido los pastos, tú. Hablando de pastos, han salido. Dos часов. Dos. Dos.